en el programa en contexto y se une a la conversación en Britta Liza Balsa, la experta en impuestos, y por supuesto vamos a hablar sobre lo que comentábamos al principio del programa. ¿Qué hay de nuevo con los números de ITIN? Y van a tomar mucha nota, mucha atención para aquellas personas que de alguna manera ya arreglaron su situación migratoria y tenían un número de ITIN y ahora tienen un número de seguro social. Pongan atención a lo que vamos a hablar sobre eso. Brittany, bienvenida. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en el programa. Gracias para invitarme de nuevo. Siempre un placer. Vamos a hablar sobre lo nuevo que hay en cuestión de los números del ITIN. Hay nuevas reglas, hay cosas, información importante que la gente que tiene números de ITIN deben saber. ¿Qué es? Sí, igual que el año pasado, que uno tiene que renovar sus números ITIN este año. Lo empezaron el año pasado porque vieron que muchos números ITIN no están en uso, la gente no están usando para declarar los impuestos y el IRS quiere estar seguro que tienen los números ITIN activos que la gente están usando para estar seguro que pueden evitar más fraude y cosas así. Esto es parte del cambio que está haciendo ahorita, por ejemplo, mucha gente que se está haciendo residente o está obteniendo de alguna manera permisos de trabajo con lo que pueden obtener los números de seguro social válidos a nombre de ellos y que tenían números de ITIN. Y pueden transferir sus créditos, ¿no? Al nuevo número de seguro social. Pero tienen que cancelar el número de ITIN, ¿no? Sí, tienen que cancelarlo. Hay dos cosas ahí. No tiene mucho que ver que la gente están recibiendo sus números de seguro social. Lo que tiene que ver es por años ya han visto que muchos ITIN no están en uso. ¿Verdad? Que no lo están usando. Mucha gente sacan y lo sacan para razones diferentes y de lo que es. El número ITIN es para declarar impuestos, pero puede estar usado para otras cosas que como hay bancos que lo necesitan para abrir cuentas y cosas así, ¿verdad? La segunda parte, la segunda respuesta sería que para transferir, sí se puede transferir lo de su número de seguro social al número ITIN. O al revés. Ajá, o al revés. Lo que, perdón, al revés. Sí, del ITIN al seguro social. Sí, el ITIN al seguro social. Es necesario que uno se avisa al IRS que ya tiene un número de seguro social y van a tener un formulario que se necesita llenar para cancelar su número ITIN. Esto es importante porque si no lo cancelan, ahí está el número para que otra persona lo pueden usar para cometer fraude bajo del nombre de un contribuyente. Ok. Entonces es importante y hay una forma que tienen ellos que llenar. ¿En la administración del seguro social? Sí. Ok. Ajá. ¿Con el IRS tienen que hacer algún reporte? Sí, con el IRS porque lo que van a mandar es básicamente una copia del aviso del cambio del número ITIN. Ok. Hay mucha gente que tiene número ITIN, ¿verdad? Para la gente que son ciudadanos o restante, los números ITIN son seguros sociales. Sí. ¿Verdad? Entonces el social security number. Entonces hay un cambio del número ITIN de ese individuo. Y hay un formulario que se pueden bajar del sitio de web del IRS y pueden bajar ese formulario y llenarle, mandarlo al IRS para que lo puedan cancelar. Y para cualquier ayuda con eso se pueden llamar a un advocate o pueden ir aquí en el centro hasta en la oficina que está aquí ubicado por la Pensobaña y Norte. Ahora, para las personas que tienen número de seguro social, que desafortunadamente todavía no tienen un número, perdón, que tienen número de ITIN, ya no estamos confundiendo tú y yo con los ITIN de número de seguro social. Es mucho. Que tienen número de ITIN, pero que todavía no tienen el número de seguro social, tienen que renovarlo, pero ya no necesitan esperar hacer la declaración de impuestos. Ahora ¿cómo pueden hacer? Y este año los números en el medio han cambiado. Lo que hemos visto el año pasado, tenían un grupo de números que sí tenía de esos dígitos en el medio que necesitaba renovar sus números ITIN, ¿verdad? Que eran creo el 78 y el 79. Este año es 70, 71, 72 y 80. Ok. Ok. Entonces, si el número ITIN tiene de esos dos números en el medio, de 70, 71, 72 o 80, es necesario renovar su número ITIN. Ok. También cualquier contribuyente que tiene un número ITIN, que no ha declarado sus impuestos en los últimos tres años, que sería para los años 2014, 2015 y 2016. si no han declarado impuestos en esos tres años, aun si esos dos números en el medio no son los que yo mencionaba, todavía es necesario a renovar su número ITIN. Muy bien. ¿Qué más hay? Tenemos tres minutos. Ahora, también en cuestión de las personas que tienen que solicitar su número de ITIN, la identificación, ¿no? Algo que mencionabas acerca del pasaporte. Sí. También quiero mencionar que este año se puede renovar sin la declaración de impuestos. Entonces, se puede mandar el W7 al IRS junto con los documentos necesarios para renovar sin esperar que llegue la temporada de impuestos. Y también se puede renovar de todos los dependientes durante ese tiempo. Entonces, cualquier persona que está en esa declaración de impuestos, aun si no está para vencer su número de ITIN, todavía se puede renovar. Otra cosa que recordar que usted mencionaba, es que como el año pasado, cuando empezaron este proceso de renovar los números ITIN, cambiaron los documentos que se necesitan para la gente que no son de México o Canadá. Ok. Todavía se puede usar los mismos documentos, pero ahora el pasaporte no es lo suficiente solo para las personas que no son de México o Canadá. Es necesario mandar otra información. Ok. Se necesita mandar el pasaporte, pero junto con el pasaporte va a querer mandar un record medical, un statement de renta. ¿Verdad? Algún bill que tiene en su casa, que tiene la dirección aquí en los Estados Unidos. Básicamente lo que están buscando ahora es si está mandando el pasaporte, está bien, pero necesita uno de esos otros documentos para mandar junto con la solicitud y el pasaporte. Muy bien. Tenemos un minuto. ¿Algo más, algún punto importante que quieras mencionar? Hazlo lo más pronto posible. Ok. Este año no tenemos que esperar hasta, creo era como agosto, septiembre, cuando empezaron el año pasado. Uno se puede renovar ahora mismo. Lo abrieron el 21 de junio, el IRS mandaron los avisos que ya están aceptando las aplicaciones para renovar. Entonces, no espera, hay que hacerlo inmediatamente. Hacerlo ya. Muy bien, a renovar sus números de ITIN. Y a pagar los impuestos también. Y pagar los impuestos, eso sí, sin duda. Gracias, Rita. Gracias por estar aquí. De nada, muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más al programa Contexto. No se vayan. Contexto. No se vayan. Gracias por ver el video.